Tenemos los ingredientes para el mejor programa de cocina. Una hora de las mejores recetas, un kilo de los mejores colaboradores, una lata de los mejores tips, tres cucharadas de nuevas técnicas, 100 gramos de sabor y aroma. Disfruta de la canasta a tu mesa con Leti de Huerta. ¡Comenzamos! 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 Once, cuatro de la mañana. Muy buenos días. ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están, señores? Ya muy en el trabajo, muy puestos y dispuestos para todo lo que venga tomarlo con alegría. Fíjense que hoy estaba pensando... Muy buenos días, Alejandro. Hoy venía y estaba en las vías del tren y de repente hay un semáforo en las vías que está medio con fucillo, ¿no? Porque hay dos muy pegaditos. Y pasó un motociclista, pero he hecho la matada. ¡Zum! Y me quedé pensando en la confianza que tenemos los automovilistas o los peatones en pasar la calle cuando tenemos el semáforo en verde o cuando debemos pararnos cuando el semáforo está en rojo. Y también en esto venía y dije, bueno, así es la confianza que debemos tener en nuestro Señor. Realmente cuando estamos en verde y hasta cuando estamos en rojo, tener esa confianza. Así es que ahí les dejo esta idea para que la trabajen toda su mañana y todo este día y vamos a mascullarla lo que es tener la confianza en Dios y en los seres humanos, en el marido, en la esposa, en los hijos y demás. Soy Leti Orozco de Huerta, los abrazo con mucho cariño, acompañada de Toñito, de Rosy Muñoz, de Jessy, de Alejandro, nuestro nuevo compañero que le dimos la bienvenida. Y bueno, vamos a tener un programa dulce, pero sin tantas calorías. En este caso, esta receta que les voy a compartir es una receta muy buena, creación de una amiga de hace mucho tiempo que la conocí cuando yo colaboraba en Canal 8 en Mujer al Aire y le hice algunos cambiecillos y ahora les voy a comentar otros cambiecillos que ya hice y que sí dan resultado. ¿Están listos para anotarla? Toñito, vamos a la receta saludable. ¿Cuánta sal lleva la sopa, mamá? Tranquila. Aquí está la receta de mamá. Pues esta receta de mamá es una receta que la señora María Luisa Nogues hizo famosa en la televisión hace muchísimos años, en este canal que les comento. Y bueno, ella creo que participó, no me acuerdo si ahí mismo o hasta con Marujita Cordero que le mandamos un beso, y se trata de utilizar el chayote. En este caso, ahora que venimos manejando una línea saludable, bueno, pues el otro día tenía chayotes en casa, los tenía cocidos, y luego de repente mis hijos, igual que tus hijos, seguramente, ¡ay, no queremos chayote! Dije, no los voy a tirar, no los voy a desperdiciar. Una manera de que nuestros hijos coman verduras es hacer los pasteles. Ya el otro día comentamos de pasteles salados. Bueno, esta opción es muy buena y si le podemos quitar el azúcar, muchísimo mejor. Voy a darles el pastel con los ingredientes tal cual, como tú los vas a ver en la página de tu servidora, en la página de radiomujer.com.mx, que acuérdate, es www.radiomujer.com.mx, pero que tú puedes hacerle también con unos asteriscos, hacerle estos cambios. El primer ingrediente que necesitamos para este pastel de chayote es una taza de aceite. Aceite que podemos también utilizar el aceite de coco. Aceite de coco, que en esta época en que ya hace calor, lo vamos a sacar del frasco y lo vamos a utilizar tal cual como viene, que sea cremosito y que lo podamos manejar y maniobrar perfectamente bien, sea en una batidora de pedestal, sea en una batidora manual o lo tratemos con una pala para como sea lo que tú tengas en casa. A lo mejor no tienes ninguna batidora. Bien, vamos a necesitar, según la receta original, una y media tazas de azúcar mascavado, una y media tazas de azúcar estándar, dos tazas de harina, harina todo uso, harina blanca, una y media tazas de harina integral, dos tazas de puré de chayote, obviamente cocido, pero aquí también pudiéramos utilizar chayote crudo, nada más que rallado fino. ¿Para qué? Para que se cocine perfectamente el chayote dentro de la cocción del pastel. Entonces, ¿cómo queda mejor? Queda muy bueno de las dos maneras. Con diferente textura, aunque sí se desaparece el chayote, al igual que en el pastel de zanahoria, cuando utilizamos el puré de chayote nos queda muy húmedo y cuando utilizamos el chayote rallado, como es un poquito más fibrosillo, nos queda de una textura un poquitito más seca, pero muy bueno también. Bueno, ocho huevos separados, yemas y claras, dos cucharaditas de polvo para hornear, una y media cucharaditas razas, pero razas de verdad, de ambos ingredientes de bicarbonato, una cucharadita o más, puedes utilizar hasta dos cucharaditas de canela en polvo, media cucharadita de sal molida, un cuarto de cucharadita de clavo molido, una taza de nuez picada, una taza de fruta cubierta, y aquí tú vas a jugar con las frutas. Por ejemplo, si yo te digo fruta cubierta, pudiéramos utilizar hasta ate de tejocote, ate de membrillo, ate de guayaba, orejones, lo que tengas, pero también pudiéramos utilizar arándanos sin azúcar, de los que venden especiales sin azúcar, y hacer una mezcla entre las pasas, los arándanos, que sean menos dulces, por ejemplo, coco sin azúcar, para hacer una taza, este mismo porcentaje, y que nos quede el pastel con muchos tropiezos, muy rico, hasta podría ser un pastel navideño, pero sin la adición de tanto dulce. Entonces, lo dejo al criterio de ustedes. Y nada más para decorar, porque ya tiene demasiado ingrediente, azúcar glas para un baño muy ligero, cuando esté completamente frío el pastel. Ok. Ahora, voy a ir con los ingredientes, y voy a hablar de las sustituciones. Una taza de aceite, o bien una taza de aceite de coco. Una y media tazas de azúcar mascabado, y una y media tazas de azúcar estándar, que nos dan un total de tres tazas. Yo puedo utilizar una taza y cuarto de stevia, y quedo perfectamente bien de dulzor. Taza y cuarto de stevia, y quedo muy bien de dulzor. Dos tazas de harina, harina todo uso, y esas las voy a sustituir. Este no es un pastel vegano, porque lleva huevo, pero sí puedo hacer un pastel gluten free, utilizando las harinas que yo tengo en casa. Por ejemplo, puedo quitar todas las harinas, que son tres tazas y media, y puedo utilizar harina de arroz una taza, harina de almendra una taza, por ejemplo, harina de avena sin gluten otra taza, y media taza, por ejemplo, de harina de papa, o harina de sorgo, harina de nopal. Ustedes jueguen con las harinas que hay en el mercado, y si vamos a utilizar totalmente harinas que no tienen gluten, vamos a poner, podemos quitar media cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de polvo para hornear, y poner por ahí un cuartito de cucharadita, o media cucharadita de goma de chantán, para darle una mejor textura a nuestro pan. Esto, utilicen ustedes, todo este criterio, viendo otras recetas, que tanto nuestro chef invitado del día de hoy, que es Arturo Bacán, y también nuestra chef, que hemos tenido en algunas ocasiones, Vanessa Musi, que trabajan cada uno en paralelo, diferentes alternativas, Arturo 0% azúcar añadida, y Vanessa Pastelería Noble, bueno, en estas corrientes, vean, chequen ingredientes, y ustedes tomen sus alternativas, para que dependen los ingredientes, que tengan en casita, y el costo de los mismos, puedan hallar alternativas, que hagan de sus postres, pues más saludables. Bueno, dicho esto, tenemos ocho huevos separados, la cucharadita y media de bicarbonato, que en el caso de que hagamos gluten free, vamos a bajar a una cucharadita, pero usamos goma de chantán, dos cucharaditas, dos cucharadas, perdón, de polvo, para hornear, y aquí también, bajamos media cucharadita, si estamos utilizando, este polvo que les estoy diciendo, una cucharadita de canela, o dos, si quiero mucho sabor a canela, media cucharadita de sal, que me va a referir un sabor, muy bueno, porque le va a quitar, como ese sabor, al stevia, que no sabe, pero, si nos va a ayudar, a equilibrar los sabores, esta media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de clavo molido, que le pueden ustedes también rallar un poquito de nuez moscada, una taza de nuez picada, que de preferencia vamos a enharinarla un poquitito, una taza de fruta cubierta, la opción que ustedes prefieran, y solamente utilizaríamos azúcar, de la que no queremos, pero si vamos a utilizar azúcar, glass, para espolvorear un poquito, cuando ya esté el frío del pastel, y el procedimiento es súper fácil, ya casi salimos a un corte, vamos a batir el aceite, el edulcorante que tú estés usando, y las ocho yemas, cuando tengamos esto bien batido, añadimos todos los secos, alternando con el puré de chayote, y vamos a darle, al último vamos a poner las frutas enharinadas, con la nuez, y por último, las claras batidas a punto de turrón, simplemente en forma envolvente, vaciamos a un molde de rosca, preferentemente con papel, y va al horno a 180 grados, 35 a 50 minutos, corro a un corte, regreso con la explicación final del pastel. ¡Huele delicioso! ¡Acércate! Sintoniza Radio Mujer, está el mejor programa de cocina, irresistible aroma, sabor especial, lo mejor en la cocina, vive grandes momentos culinarios, aprende a sacarle jugo a todas sus recetas, de la mano de grandes chefs, en De la Canasta a tu Mesa. ¡Regresamos! 11.20, estamos de regreso, yo estoy feliz porque ya llegó nuestro super chef invitado, el chef Arturo Bacán, de 0%, él es creativo, él es creativo, y esta corriente que él hizo, que implementó para todas las personas, inspirado en su mamá que padece diabetes, o que sufre diabetes, bueno, pues es 0% azúcar añadida, así es que a mí me da muchísimo gusto que esté con nosotros, y lo voy a saludar y ahorita vamos a con la receta que les estaba dando. Artur, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy feliz, como siempre de estar aquí contigo, ya sabes, cada vez que vengo, me encanta. Muchas gracias. Es un día feliz, cada vez que vengo aquí contigo. Acércate más a tu micro, porque nos está fallando un poquitito. Un poquito, muy bien, ya sabes que me siento feliz estando aquí contigo, y con todos nuestros amables radioescuchas. Ay, muchísimas gracias, y bueno, vamos a terminar nuestra receta, ya le expliqué, Artur, estoy dando un pastel de chayote, una receta antiquísima, bueno, antiquísima no, porque si me oye María Luisa, me baja la novedad, pero es una receta que dio una radioescucha, un pastel de chayote, que lleva huevo, yema, aceite, azúcar mascavada, azúcar normal. Y ahorita estaba comentándoles que podemos hacer cambios, que de hecho yo ya lo hice con aceite de coco, con stevia, y que he utilizado, por ejemplo, en vez de tanta harina, harina de arroz, y todo, y ahorita tenemos al experto, le vamos a comentar qué otros cambios pudiéramos hacer. Entonces, en esto, ya cuando tenemos nuestro batido, acuérdense, el aceite, la stevia, las yemas, que ahorita una radioescucha muy linda nos está preguntando que cuál es el motivo de poner nada más puras yemas, o el huevo completo, ahorita tenemos al mero mero pastelero, así es que ahorita contestamos las dudas. Entonces, vamos a batir, y vamos a poner todos los polvos, canela, goma de chantal, si están usando harina sin gluten, todos los polvos, de lo que sea. Obviamente, si estamos utilizando harinas gruesas, se nos va a quedar en el colador o en el sedazo, un poquito de estas harinas, las regresamos, no importa, vamos a usar todo, pero las dejamos caer. Ya que tenemos todo revuelto con el clavo, la canela y demás, revolvemos y vamos alternando con el puré de chayote, que ya lo tenemos, o con la ralladura de chayote, si tú estás utilizando chayote crudo. Y ya al final, las claras que están batidas a punto de nieve, porque no tenemos azúcar a punto de nieve, las vamos a alternar en forma envolvente. Entonces, nos va a quedar una mezcla airada, suavecita. Hay que tratar de manejarla con cuidado. El horno precalentado, 15, 20 minutos, 180 grados centígrados, de preferencia, un molde de rosca. Y si ustedes tienen estos moldes de rosca muy lindos, que están así medios torciditos y demás, no le pongan papel, porque está muy difícil trabajarlo, pero sí un buen desmoldante o mantequilla y harina. Vamos a vaciarla en la rosca, acordándose de que los frutos secos y la nuez van enharinados, y pueden utilizar ustedes un poquito de las mismas harinas que están utilizando, o tantitita harina blanca, total, a menos que tengan un problema de celiaquía. Entonces, ahí sí no. Y vamos a meter el pastel al horno, en la rosca al horno, o igual cupcakes, perdón, y les quedan perfectos. Bueno, ya que está, no abran el horno para nada, igual que el pastel de zanahoria, no abrimos el horno para nada, a los 35, 40 minutos, checamos, va a estar, va a estar infladito, doradito, pero no está cocido todavía. Lo checamos, ya vemos, si ya está el palillo casi, casi, casi limpio, que nada más tenga una que otra, así como pegadita de masa, podemos apagarlo, y dejar que con el mismo calor, se acabe de cocinar, porque es una nada, pero si está todavía, que nos quede el palillo húmedo, hasta que se acabe de cocinar. Lo sacamos ya una vez bien cocido, lo dejamos reposar, lo vamos a desmoldar tibio, y ya que está frío, simplemente un poquitito de azúcar glas, y está listo. Este es el pastel que les estoy compartiendo el día de hoy, y ahora vamos con todas estas alternativas saludables, que nuestro chef Arturo Bacán tiene para nosotros. Artur. Claro que sí, Leti, pues bueno, como bien comentamos, bueno, vamos a empezar con clásicos de la pastelería sin azúcar, bueno, y más que sin azúcar, también con harinas enteras, ¿verdad? Que también es lo importante, no únicamente las sustituciones de azúcar, sino también los tipos de harinas que debemos de emplear. Antes de empezar, me gustaría preguntarte lo que nos están preguntando, y dice, primero pues la saludo con mucho gusto, cuando se crea una receta de pastel, ¿cuál es la intención de poner solo yemas, y no el huevo completo? ¿Químicamente sucede algo? Bueno, las yemas hay que recordar que nos ayudan a humectar, y también nos sirven como emulsificante, por la lecitina que contienen, entonces, pues es un pastel que va a quedar muy muy rico, sí va a ligar bastante bien, pero va a tener una estructura un tanto débil, porque nos falta la red de proteína que tenemos con la clara, ¿verdad? Y un poquito de más aireado, va a quedar ligeramente compacto, muy rico, porque por lo general se hacen con mantequilla, pero bueno, tenemos bastante grasa saturada ahí, entonces consumirlo con moderación. Con moderación. ¿Verdad? Ahí está, entonces acuérdense, y muchas gracias Artur, vamos entonces con estos pasteles, que son los que siempre hacemos, pero ahora saludables, mucho más saludables. Exactamente, muy bien, vamos a necesitar para el pastel de zanahoria, ya sea que lo quieran hacer individual, o lo quieran hacer completo, vamos a utilizar harina integral, 280 gramos, recuerden comprar una buena harina integral, ¿verdad? Y como nos damos cuenta, que esté perfectamente molida, que no sea harina compuesta, que no sea harina refinada, mezclada con salvado, muy importante, ¿verdad? Bien, también vamos a necesitar, amaranto molido, o harina de amaranto, 50 gramos, para elevar un poquito ahí, el nivel de proteína, polvo para hornear, de preferencia libre de aluminio, 5 gramos, bicarbonato de sodio, 2 gramos, sal, 2 gramos, polvo, 5 especias, 1 cuarto cucharadita, este polvo es opcional, ¿verdad? Si de repente se les dificulta, este se consigue en casas, donde venden materias primas, para comida oriental, se consigue sin ningún problema, canela en polvo, 1 cuarto de cucharadita, huevo, 5 piezas, de un tamaño mediano, ¿verdad? Un tamaño regular, isomalt pulverizado, 200 gramos, edulcorante en polvo, o bien, este bien polvo, de bajo índice glicémico, que no venga mezclada con azúcar, 16 sobrecitos, aceite, de buena calidad, ya sabemos que marcas, son las que usamos, generalmente para la pastelería sana, ¿verdad? Que tengan buen sabor, y que vengan limpios esos aceites, una taza de aceite, extracto natural de vainilla, una cucharada, y nuestro ingrediente principal, zanahoria rallada, dos tazas, que esté bien ralladita, y aquí, bueno, por lo general utilizamos pasas troceadas, pero bueno, yo les hago la recomendación, si gustan añadir arándanos, quedaría mejor, porque bueno, tenemos más azúcar, y tendremos menos azúcar, y bueno, es mayor contenido de antioxidantes, ¿verdad? Y bueno, de preferencia hidratados en whisky, quedarían bastante bien, no hombre, pues así, salud, exactamente, bueno, recordando que el whisky, es de los licores, con menor contenido en azúcares, ¿verdad? ¿De arándanos cuánto, Artur? Media taza, previamente hidratados, estos si lo pueden dejar desde una noche antes, y troceaditos, para que no se nos inflen durante la cocción, y se repartan mejor, en la mezcla, y no es troceada, tres cuartos, taza, ¿verdad? Lo que tanto nos gusta la nuecesita, ¿verdad? No nos gusta el precio, ¿eh? Mandé, bueno, eso sí, lamentablemente, ahorita sí ha subido bastante, se disparó de un momento a otro. Yo no sé por qué tanto, pero ya está casi impresionado. Exagerado, sí, bastante, bueno, opcional. ¿Nos podemos repetir la ingredientes rápida? Con todo gusto, claro que sí. Harina integral de buena calidad, doscientos ochenta gramos, harina de amaranto, o amaranto molido, cincuenta gramos, polvo para hornear, libre de aluminio, de preferencia, cinco gramos, bicarbonato de sodio, dos gramos, sal, dos gramos, polvo, cinco especias, un cuarto cucharadita, canela en polvo, un cuarto cucharadita, huevo, cinco piezas medianas, isomal pulverizado, doscientos gramos, edulcorante en polvo, stevia o endulzante de agave sin fructosa, dieciséis sobres, aceite de buena calidad, una taza, extracto natural de vainilla, o en su defecto, esencia de vainilla, una cucharada, zanahoria rallada, dos tazas, arándanos troceados, media taza, de preferencia, si los pueden hidratar en whisky, una noche antes, y nuez troceada, opcional también, tres cuartos taza. Perfectamente, ahí nos quedamos, vamos a salir un corte, no se vayan, los pasteles que toda la vida hemos hecho, pero ahora más ricos, menos calorías, más fibra, y entonces esto nos va a aportar mayores beneficios a nuestra salud. El chef Arturo Bacán está con nosotros en De la Canasta, tu mesa, aquí en Radio Mujer, la primera estación, la única, siempre para ti. Volvemos. Las mañanas ya no serán iguales. Tenemos preparado para ti recetas sencillas, platillos para la ocasión, siempre con un buen consejo, recetas a tu medida en De la Canasta a tu Mesa. ¿Te lo vas a perder? 11.34, estamos de regreso, muchísimas gracias por quedarse, acuérdense de hacernos sus llamadas a los teléfonos de cabina, donde Jessy está más que lista para contestarnos y pasarnos todos los mensajes, 3122-1190-3647-1883, y por supuesto, nuestra línea de WhatsApp, 333-822-3208. Hoy con nosotros el chef Arturo Bacán, y estamos hablando de la pastelería tradicional, sobre todo esta pastelería del tres leches, el de zanahoria, todos los que tú a través de tantos años has hecho en casa, pero dándoles una vuelta de tuerca, un giro de 380 grados, y que podamos hacer estos 360 grados, y que podamos hacer estos pasteles más saludables. Te pregunta la señora Josefina de García, ¿qué es el isomalt pulverizado, y dónde se puede conseguir, y cómo se maneja la goma de shantan? Muy bien, primero, el isomalt pulverizado, siempre les aclaro ese punto, porque por lo general lo conseguimos granulado, y no es recomendable comprar el pulverizado, porque viene como azúcar glas, entonces no crea estructura, el isomalt es para crear estructura, ajá, recordemos que el azúcar no solamente nos da dulzor, sino nos da estructura, y en este caso es un sustituto de azúcar, de bajo índice glicémico, muy bajo de hecho, su índice glicémico es de 2, se absorbe parcialmente, o sea, no lo absorbemos del todo, solamente tenemos 2 calorías por gramo, y bueno, procurar que las personas que no consumen fibra, empiecen con un consumo de 30 gramos, ¿verdad? Porque bueno, en exceso, si tiene un ligero efecto laxante, pero hay que recordar, no consumir más de 30 gramos, si no consumen fibra, ¿por qué? Porque el cuerpo lo procesa como fibra. Siguiente, la goma de shantana, la goma de shantana se utiliza para las mezclas libres de gluten, ¿y cómo se utiliza? Se utiliza en proporción a la cantidad de harinas que tú tengas, esto nos sirve para sustituir la red del gluten, ¿verdad? Después vamos a engrasar y enharinar nuestros moldes individuales, o nuestro molde de 22 centímetros, que es para lo que rinde esta receta, y lo que vamos a hacer es, ya que tenemos pulverizado el isomalt, lo vamos a mezclar con el edulcorante, ¿dónde lo vamos a pulverizar? en la licuadora, ¿verdad? No nos vamos a complicar, licuadora perfectamente seca, de media taza en media taza, de media taza en media taza, curiosamente, si ustedes lo hacen de una taza para arriba, se atasca y ya no funciona, es de media taza en media taza, y pueden moler hasta un kilo si quieren. Ok, muy bien, después vamos a mezclar nuestras harinas, con el bicarbonato y el polvo para hornear, y lo que vamos a hacer es, que nuestra batidora ya sea manual, o ya sea las semiprofesionales, que utilizamos bastante en la cocina, vamos a batir nuestros huevos, con el isomalt a punto listón, ¿verdad? Ya que los batimos a punto listón, vamos a bajar a velocidad, hay que recordar que el punto listón, es cuando el huevo ya creció tres veces, su tamaño está de un color amarillo pálido, ya está bastante espumoso, aquí ya obtuvimos el aire que necesitamos, y nos va a ayudar para que nuestros pastelitos, queden bastante esponjaditos, ¿verdad? De aquí bajamos la velocidad, añadimos el extracto natural de vainilla, y poco a poco el aceite, ¿verdad? Vamos a batir hasta integrar, retiramos el tazón, y vamos a agregar nuestras harinas, de manera envolvente, y alternada, de preferencia en tres partes, una, dos, y tres, siempre de manera envolvente, y con mucho cuidado, reservamos un poquito de esta harina, y bueno, la vamos a mezclar con nuestras nueces, ya en esta parte final, para que no se nos vayan al fondo, las nueces, ¿verdad? Durante la cocción. Al final, agregamos nuestros arándanos, yo les recomiendo, que si bueno, los hidrataron en whisky, le agreguen el whisky, porque de cualquier manera, el alcohol, se va a evaporar durante el horneado, y le da un toque muy rico, muy rico, muy rico, más saborcito, exactamente, y bueno, vamos a verter, en nuestros moldes, individuales, y vamos a llevar a horno, a ciento, a ciento ochenta grados, de quince, a veinte minutos, ¿verdad? Si es horno de convección, va a ser a ciento setenta grados, este tiempo, es para un pastel individual, para los cupcakes, exactamente, para un pastel individual, si lo van a hacer, en un molde completo, va a ser, de, obviamente, de treinta y cinco minutos, a cincuenta, ¿verdad? Entonces, ahí, para que estén, eh, checando, la cocción, del bizcocho, ¿verdad? Ok, para un pastel grande. Exactamente. Perfectamente. Para un pastel completo. Te preguntan, ¿qué marca? Ah, bueno, aquí es, para hacer el famoso chocoflan, ¿qué marca de pastel, se puede utilizar? Bueno, hay dos marcas, que son líderes en el mercado, que son la Duncan, y la Betty Crocker, cualquiera de las dos, te queda muy bien, cada quien tiene sus preferencias, en cuanto a marcas, igual tú puedes hacer una, una, un polvo de chocolate, harina, polvos de hornear, cocoa, etcétera, y hacer tu propia harina de chocolate, pero estas, cualquiera de las dos que compres, te queda un pastel, bastante sabrosito, ¿verdad? Más o menos. queda decente. Decente, vamos a decirlo así. Solo en estas ocasiones, ¿verdad? Sí, en este chocoflan, que es el más famosito, y la realidad es que, les queda bastante bien, son tres huevos, creo que media taza de aceite, taza y cuarto de agua, tú lo revuelves, pero añádele también una cucharada de cocoa, añádele una cucharadita de vainilla, ponle un cuartito de cucharadita de café instantáneo, pasado por un cernidor, para que refine un poquito el sabor, y no te sepa tanto, como a pastel de cajita, y luego si quieres, al mismo batido, al flan, le pones leche evaporada, leche condensada, un queso crema, cuatro huevos, un chorrito de vainilla, y te va a quedar mucho más sabroso, entonces puedes hacer eso, y ya sea que al molde le pongas caramelo, o le pongas cajeta, y ya, esa opción, bueno, pues tú ya la tienes seguramente ya contemplada, Artur, otro pastel, ¿con cuál nos vamos a ir? Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos con un pastel de chocolate, y esta semana los voy a invitar para que estén en mi grupo, porque les voy a compartir ahí el mug cake de tres leches, entonces, pero va a ser libre de gluten, entonces para invitarlos a mi grupo, Pastelería y Repostería Nutritiva, que va a ser la receta de esta semana que les voy a compartir, Perfecto, también la señora Carmen González nos pide recetas de cemas, ¿se acuerdan? Yo hice las que tú nos diste, estas de tu tierra, ay, se me olvida, las que llevan piloncillo en leche, ay, que este, ¿cuál es? Sí, ay, buenísimas, entren a la página de Arturo de verdad, porque tiene unas recetas sabrosisísimas, y otra cosa, señora Carmen, vamos a darles el viernes la receta de la cema, se lo prometo, si no las podemos dar ahorita, se las damos el viernes, o si no, en la página de Arturo, ahí va a estar, ¿te acuerdas de la receta de cemas? No, esa sí no, ¿no te la sabes? Bueno, vamos con el pastel de chocolate. Muy bien, este es un pastel de chocolate libre de gluten, y sin azúcar añadida, para esto vamos a necesitar, de preferencia, cocoa orgánica, o una cocoa de buena calidad, 30 gramos, harina de mijo, o arroz integral, que esto, bueno, lo consiguen en tiendas orgánicas, o en tiendas naturistas, 40 gramos, harina de amaranto, o amaranto molido, 40 gramos, polvo para hornear, ¿nos damos más despacito? Por fin. claro. A ver, cocoa orgánica, 30 gramos, 40 gramos, arroz integral, o harina de mijo, 40 gramos, 40 gramos, y harina de amaranto, o amaranto molido, 40 gramos, polvo para hornear, libre de aluminio, media cucharadita, y también vamos a necesitar, 100 mililitros de aceite vegetal, de buena calidad, huevos medianos, 3 piezas, o 2 piezas grandes, muy importante, y somal, 90 gramos, de stevia, vamos a necesitar, 7 sobres, extracto natural de vainilla, 10 mililitros, azúcar de palma de coco, 50 gramos, para que nos dé un saborcito especial, jarabe de coco, 40 mililitros, y leche de almendras, 60 mililitros. Ok, ¿podemos repetir? Por supuesto, cocoa orgánica, o una cocoa de buena calidad, 30 gramos, harina de mijo, o arroz integral, 40 gramos, harina de amaranto, 40 gramos, polvo para hornear, libre de aluminio, media cucharadita, aceite vegetal, de buena calidad, 100 mililitros, 2 huevos grandes, o 3 piezas de huevo mediano, isomal pulverizado, 90 gramos, stevia, 7 sobres, extracto natural de vainilla, 10 mililitros, azúcar de palma de coco, 50 gramos, jarabe de coco, 40 mililitros, y leche de almendras, o leche de coco, si así lo desean ustedes, 60 mililitros, esto es con el fin de que no tengamos lactosa en el batido, ¿verdad? Ok. Y bueno, recuerden que, por ejemplo, aquí no tenemos ninguna goma, porque tenemos la harina de amaranto, que nos ayuda a ligar bastante bien. Artur, vamos a un corte, quédense, porque el procedimiento de este pastel promete mucho. Volvemos. Tenemos el mejor menú para ti, amante de la gastronomía. Disfruta de recetas deliciosas, aplica los consejos y tips que tenemos para ti, vive grandes momentos culinarios, que solo podrás encontrar en... De la canasta a tu mesa. Para ablandar la carne del puerco, puedes cocinarla por dos horas en una mezcla de agua y de leche, con una pizca de bicarbonato. Puedes agregarle ajo para darle sabor. De la canasta a tu mesa. 11.49, estamos de regreso, y bueno, con un lujo tener aquí al chef Arturo Bacán, y ya llevamos el pastel de zanahoria, el pastel de chayote, estamos con un riquísimo pastel de chocolate, de cha-cha-cha, de cha-cha-cha, de chocolate, de chocolate, libre de gluten, y bueno, vamos con el procedimiento de este pastel. Adelante Arturo. Claro que sí. Bueno, lo mismo que en nuestra receta anterior, primero vamos a precalentar nuestro horno, y ya que tenemos pulverizado nuestro isomal, lo vamos a mezclar con nuestro stevia, o con nuestra azúcar de agave sin fructosa, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a batir nuestros huevos, ¿verdad? en la batidora a punto listón, hasta que nuestra mezcla doble su volumen, posteriormente a esto, vamos a agregar poco a poco, el azúcar de palma de coco, que esta le va a dar un sabor bastante rico, recuerden que el azúcar de coco, la estamos utilizando con moderación, no es para utilizarse de manera desmesurada, ¿verdad? También estamos añadiendo, vamos a añadir el jarabe de coco, y el extracto natural de vainilla. Por último, vamos a incorporar nuestro aceite, y continuamos batiendo hasta unificar, ¿verdad? Muy importante. Ya que tenemos todo perfectamente unificado, retiramos de la batidora, y vamos a mezclar nuestros ingredientes secos, si vemos que tiene grumitos, cernimos, y lo vamos a agregar de manera envolvente, ¿verdad? alternando con nuestra leche de almendras, o de coco, la que ustedes gusten, y ya que tenemos nuestra mezcla perfectamente incorporada, vamos a engrasar nuestros moldes, o bien podemos colocar capacillos, si van a ser individuales, los vamos a rellenar a tres cuartas partes de su capacidad, y horneamos a 180 grados, de 15 a 20 minutos, o hasta que estén completamente cocidos, retiramos del horno, y dejamos que tomen temperatura ambiente, estos quedan bastante ricos, y recuerden que no necesitamos aquí ningún tipo de goma, porque aquí nos ayuda a ligar el harina de amaranto, aprovechamos ese efecto liga que tienen, y es por eso que no utilizamos ningún tipo de goma, para nuestros amigos celíacos. Artur, y por ejemplo, para no gastar tanto en el polvo, para hornear libre de aluminio, que la marca que tenemos la oportunidad de comprar, es americana, y si es un poquito más gravosa, ¿cómo lo podemos hacer? Muy bien, también lo pueden hacer en casa, es muy muy sencilla nuestra receta, vamos a necesitar ahí, 100 gramos de bicarbonato de sodio, ¿verdad? De preferencia, este si compre lo empaquetado, o sea, no suelto, no suelto, para nada, 100 gramos de cremor tártaro, y 50 gramos de fécula de maíz, este polvo para hornear lo pueden utilizar ustedes, para todas sus mezclas, es un polvo de acción simple, pero funciona súper bien, nuestro tiempo de duración es de 3 a 4 meses, obviamente porque no tiene ningún tipo de aditivo adicional, y funciona de igual a igual, como nuestro polvo para hornear de toda la vida, pero hecho en casa, ¿verdad? Y sin aluminio, y sin aluminio, y sin gluten, ¿verdad? Perfectamente. Para nuestros amigos. Pues muchas gracias por esta receta, y ahora te pedimos, Margarita también nos está diciendo, que repitas tus datos, ¿dónde te pueden encontrar despacito para que lo alcancen? Con todo gusto, me pueden encontrar en mi página, es chefartulobacan-gastronomíadulce, ya pronto va a cambiar de nombre, pero por lo mientras sigue teniendo ese nombre, y bueno, el principal canal de conexión que tengo es mi grupo, Pastelería y Repostería Nutritiva, y 0% azúcar añadida, ahí los espero, ¿verdad? Que ya cada vez la comunidad es más grande, ya somos más de 50 mil personas, entonces, ahí los esperamos, ¿verdad? Todos son bienvenidos. Muchísimas gracias. Miriam Guerrero, hice el pan de caja integral, y me salió, hice el pan de caja integral, y me salió aplastado y sin sabor, es el que lleva harina, agua y levadura, ¿a qué se debe? ¿Cómo lo dejaste? ¿Cuánto tiempo lo dejaste leudar? O igual, el horno está precalentado, es muy importante cuando hacemos pan con levadura, también checar que nuestra levadura, sobre todo si la compramos en el supermercado, yo en el supermercado, la verdad, sí le tengo un poquito de resquemor, porque cuando ha hecho algunas preparaciones, y aunque la fecha de caducidad dice que no se ha vencido, madre, cuando me ha tocado hacer algo, no me quedan como suele suceder con la levadura fresca, que es mi preferida, checa Miriam, por favor, la receta, escríbeme a mi correo si quieres, mándame por favor, tus datos de la levadura, porque si hay que ver nada más que la levadura, sí esté funcionando, ¿cómo la puedes checar? Pon un poquito de esta levadura, en tantita harina, con tantita agua tibia, déjala que crezca su volumen, si ves que no hace burbujitas, que no fermenta, que no huele como a levadura, es que ya no está activa, o si apenas ves que está creciendo, es que está muy lenta, y obviamente nuestros panes van a quedar aplastados, pesados y demás, ahora, cuando nosotros estamos amasando nuestros panes, y tú no me dejarás mentir, y vemos que, la receta dice una cosa, pero el ambiente, el clima, incluso la harina que estamos utilizando está muy seca, debemos añadir un poquito más de líquido, para que quede suficientemente, digamos, vaporosita, húmeda, y pueda desarrollarse mejor, ¿qué consejo nos darías tú? Claro, para empezar desde el amasado, que chequen que quede a punto de liga, que esté, sobre todo las harinas integrales, tienen que quedar muy bien hidratados, para que sean panes suaves, y que nos duren para varios días, ¿verdad? Sí. Y sí se pueden hacer 100% integrales, pero como dices, la levadura, y también el amasado, es muy importante crear esta red, sí, y desarrollar muy bien el gluten, si no también se nos va a venir para abajo. Y en el horno, que no esté ni tan caliente, que nos cueza la parte de arriba, y se selle, como dice Artur, y ya no deja que se desarrolle el pan, entonces son muchos factores, lo que te influye, a que tu pan quede pesado, y no se desarrolle, checa por favor esto, escríbeme, o háblame de nuevo, para ver juntas, qué fue lo que pasó en tu receta, gracias Miriam, bueno Margarita, ya tenemos los datos, Carmen, señora Carmelita, la receta de CEMAS, Artur no se acuerda, yo tampoco me acuerdo, pero creo que la página de Radio Mujer, sí tenemos recetas de CEMAS, de las que Artur nos ha compartido, de todos modos, señora Carmen, si nos puede dar su teléfono, con mucho gusto, ya sea Artur o yo, le llamamos para darle la receta, o igual me comprometo, que el viernes de panadería, la vamos a compartir, para usted, y para todo nuestro público, y bueno, nosotros tenemos todavía, algún tiempito, tenemos preguntas, me hago para acá mi micrófono, a ver, tenemos preguntas, este es para la doctora Alicia, que se siguen confundiendo, muchas gracias, nos dicen, no, está bien, aquí hay una cosa, muchas personas se confunden, y dicen, que cuando compran stevia, viene con azúcar, entonces, lo mismo que nos habías comentado, leer la etiqueta. claro, ese es un punto, muy interesante, que igual, me gustaría tratarlo, en alguno de tus programas, Leti, es muy importante, que chequen la stevia, que compran, únicamente, que venga con, algún polialcohol, sea, isomalt, isomalt, también, se vale, eritritol, maltitol, que no venga con azúcar, obviamente, que no venga con maltodextrina, y que no venga con, polidextrosa, muy importante, que son almidones, disfrazados, que se convierten en azúcar, en la sangre. Sí, y cuando vamos a comprar, acuérdense que hay varias marcas, que son, en el mercado, stevia, que no vienen, nunca van a encontrar una stevia, 100% pura, nos comentabas. Es bueno, tal vez lo encuentren, pero tienen que ir a comprar, donde las venden, en volúmenes, y volúmenes muy grandes, costales de 25 kilos, realmente, muy pocas marcas, te la venden, 100% pura, y esto pasa, dentro de la industria, de los alimentos, porque únicamente, extraemos los glúcidos, de este viol, que es lo que, el sabor que tiene la stevia, y bueno, de ahí, lo tiene que ir mezclado, con un polialcohol, si no, imagínense, tendría que ser una micro cantidad, que vendría en el sobre, y tiene que venir diluida en algo, es por eso, que siempre viene, no es que se esté rebajando, es que así viene dosificada, entonces, es por eso, y también, recuerden que dentro de pastelería, tenemos que tener cantidades exactas, porque mucha gente me dice, y por qué no lo podemos hacer, de este bien natural, sí, pero tu plantita, no sabemos que tanto endulza, en comparación de la otra, y tenemos que siempre tener cantidades exactas, es como las pastillas, las medicinas, vienen, la potencia, de lo que tú te vas a tomar, es a lo mejor, una, una nada, y viene, con otros polvos, para que tú puedas tomártelo, entonces, igual, como tú dices, siempre igual, es muy importante todo esto, chequen en el supermercado, también, diferentes marcas, y vean las etiquetas, cuando ustedes lean las etiquetas, pueden escoger, también, de acuerdo a los precios, porque está, por ejemplo, Super Live Gourmet, que es una stevia, que están vendiendo, que está dándole la vuelta al mundo, pero chequen ustedes, las etiquetas, a veces son, 20 o 30 pesos de diferencia, incluso, los gramos vienen más, en otras marcas más baratas, y es exactamente lo mismo, chequen marcas, chequen etiquetas, chequen precio, y escojan ustedes, la que mejor les convenga, Artur, se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho, que hayas estado con nosotros, un gusto y un honor estar contigo, y con nuestros radioescuchas, mil gracias, siempre es un gusto, muchas gracias, y acuérdense de buscarlo en su página, porque la semana que entra, o esta semana, la semana que entra, o esta semana ya, esta semana, nos va a compartir, un pastel de tres leches, pero sin gluten, y sobre todo, muy saludable, les pido que se queden, con la doctora Alicia Soltero, en su programa, Dentro de Ti, y recuerden, siempre, cuando les pregunten, qué estación de radio escuchen, ustedes, denos por favor, este apoyo, del 1040 de amplitud modulada, que ha sido su estación, durante ya casi casi 23 años, qué emoción, soy Leti Orozco de Huerta, les mando un beso, que Dios los bendiga, y recuerden lo que les dije, muy al principio, esta confianza, esta confianza, con la que nos pasamos, cuando está el semáforo en verde, así tenemos que tener, la confianza en Dios, la confianza en la gente, que amamos, vamos a otro día, y mañana, crepas, crepas deliciosas, para ustedes, bye. El mundo se actualiza a cada instante.